Buenas tardes a todas y a todos, soy alumno de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP y estoy haciendo una estancia en el laboratorio de neurofarmacología en la UAP y en conmemoración del Día Internacional del Alzheimer, pues vamos a hablar en este día sobre la histopatología de esta enfermedad. Bueno, pues para empezar, ¿qué es el Alzheimer y qué es lo que lo caracteriza? Bueno, la enfermedad de Alzheimer, también conocida como EA, es un padecimiento neurodegenerativo del sistema nervioso central que se va a caracterizar por el deterioro progresivo de las funciones cerebrales superiores. Estas pueden ser, por ejemplo, la memoria, el lenguaje y la atención. En la patología macroscópica, ¿qué es lo que podemos ver en un cerebro con Alzheimer? Bueno, lo que podemos ver es atrofia, generalmente simétrica, difusa y difusa de los hilos cerebrales. Esto quiere decir que hay una atrofia que ocurre tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho del cerebro y es difusa porque es una atrofia, un daño que va a ser generalizado y extendido en todo lo que es el cerebro. Entonces va a afectar a varias regiones. También podemos ver que va a haber un adelgazamiento de las circunvoluciones, que son estas regiones cerebrales que están sobre elevadas y tienen un relieve. Va a haber aumento de la profundidad de los surcos, que son estas regiones en negro. Y también va a haber lo que es la dilatación del sistema ventricular, que son, digamos, la cavidad donde circula el líquido cefalorraquidio, el cual pues baña al cerebro. Y entonces, al ver una dilatación, va a haber un aumento del tamaño de estas cavidades donde está este fluido y va a haber una disminución del peso y el volumen cerebral, lo cual de hecho está correlacionado negativamente con el progreso de la enfermedad del Alzheimer. Es decir, que a cuanto más tiempo pase una persona con esta enfermedad, pues más va a disminuir el peso y el volumen de su cerebro. Cabe mencionar que hay regiones que no son, digamos, tan afectadas por la enfermedad del Alzheimer, como es el tronco cerebral, el diencéfalo, el noxencéfalo, los ganglios basales y el cerebelo. Sin embargo, aunque el daño, la atrofia es generalizada, hay zonas del cerebro que sí van a ser más afectadas, como es el lóbulo temporal y el frontal. Y el lóbulo menos afectado podría ser lo que es el occipital y el parietal. Sin embargo, aún así hay daño en esos lóbulos. Microscópicamente, ¿qué podemos ver en la enfermedad del Alzheimer? Bueno, digamos que puede haber diferentes elementos que se van a buscar en un corte histológico proveniente de un tejido cerebral con Alzheimer. Los elementos, digamos, de mayor interés son la pérdida de neuronas y de sinapsis. También se ve lo que es la acumulación, o más bien la formación de depósitos de la proteína beta-amiloide, en lo que es en el tejido cerebral y en los vasos sanguíneos del cerebro. También se pretende encontrar en un corte histológico lo que es la formación de las placas seniles y de los ovillos neurofibrilares. Las placas seniles son somas, el conjunto de somas de neuronas los cuales presentan un daño. Y en estas placas seniles también se va a observar lo que son la acumulación de la proteína beta-amiloide, la presencia de células de la glía y las neuritas distróficas. Entonces, las neuritas distróficas son atzones y dendritas que provienen de neuronas que ya están muertas. Y son dendritas y atzones que van a estar con un daño. Y bueno, hay distintos tipos de placas en seniles. Hay toda una clasificación sobre ellos, pero lo que diferencia de un tipo de placa senil de otra es la cantidad de la proteína beta-amiloide que está presente en la placa senil, la cantidad de células de la glía y también la cantidad de neuritas distróficas. Y bueno, en la figura 1 vemos un corte histológico de hipocampo tenido con tensión de plata. Las placas neuríticas también se les puede denominar así a las placas seniles. Y vemos también las marallas neurofibrilares en forma de flama, que son estas. Y bueno, estos elementos que se observan en un corte histológico, pues son un diagnóstico definitivo de la enfermedad del Alzheimer. En la figura 2 vemos un corte histológico con tensión inmunohistoquímica contra el... Bueno, es un anticuerpo contra la proteína beta-amiloide. Entonces, por ejemplo, en la figura... Bueno, esta placa senil que está representada o indicada con esta flecha es una placa senil, digamos, pues recién formada, la cual pues presenta un núcleo denso de la proteína beta-amiloide. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, estas placas seniles van madurando y van acumulando más la proteína beta-amiloide, de tal manera que se ve difusa la distribución de esa proteína beta-amiloide. Y así que va aumentando la presencia de esa proteína en la placa senil. Bueno, las técnicas histológicas para su diagnóstico. Hay muchas tinciones. Está la de Bielchowski, la de Servier-Munger, la de Galias, etioflavina S, rojo congo y Golgi. Todas estas, a excepción de etioflavina S y rojo congo, no utilizan plata, pero las demás sí. Y la más utilizada de tensión es la de Bielchowski. Este, en cuanto a la inmunohistoquímica, se usan anticuerpos contra proteínas, que son características de esta patología. Encontramos que se usan anticuerpos dirigidos contra la proteína tau, los neurofilamentos y la proteína beta-amiloide. Y en esta imagen del inciso A, B y C, vemos una tensión con, bueno, una tensión argéntica. Se usa plata en este caso. Luego, en el inciso D, E y F, vemos una tensión de inmunoperoxidasa. En el inciso G, H, I, vimos, bueno, vemos una tensión con teoflavina S. Y en el inciso J, K y L, vemos una tensión con rojo-thiazina. Y, bueno, como hubieran biomarcadores y métodos de diagnóstico, hay marcadores genéticos, donde se identifican lo que son mutaciones en el gen de la proteína precursora de amiloide, la cual va a dar lugar a la proteína beta-amiloide. Entonces, mutaciones en este gen hacen que esta proteína precursora de amiloide sea defectuosa y entonces, por ende, la proteína beta-amiloide también lo va a hacer. Las mutaciones también en el gen PS1 y PS2 son las de las proteínas presenilinas, las cuales aún no se conoce muy bien su papel, pero se especula que están relacionados con procesos como autofagia, destino celular y transporte celular también. Y los marcadores idiopatológicos encontramos principalmente en la proteína tau, la proteína vitaminoide, y la aspartato-aminotransferase, la cual participa en el metabolismo de la glucosa a nivel cerebral. Y en métodos de diagnóstico tenemos al método CERAT, que es un método 2 en cuantitativo. En el, con este método se toma muestras de tejido del giro frontal medio, se muestran, bueno, se realiza el muestro de tejido del giro temporal superior, del lóbulo parietal, del giro temporal medio y del giro cingulado. Y el criterio de evaluación con este método semi-cuantitativo son la evaluación de placas neuríticas, en qué tipo de placas neuríticas o seniles estarían encontrando, el recuento de placas, cuántas placas hay, y eso relacionarlo con la edad del paciente, y también, pues, analizar cómo se encuentra histológicamente la corteza frontal, temporal y parietal. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Cualquier sugerencia o comentario, estas son las ligas de contacto. Y bueno, eso sería todo.